Dicen Dicen que el tiempo lo cura todo Que las heridas con el tiempo se van cerrando Pero no es así Te marchaste y me dejaste esta herida que no sana Despierto cada mañana Solo pensando en ti Vivo asomado a mi ventana Por si te veo venir Pero no volverás Tú me enseñaste a caminar con esta vida Tantos consejos me diste Sin tus ojos ya no sé dónde mirar Desde que tú no estás Siento vacío y soledad Dicen que el tiempo borrará tus huellas Y ahora estás en tu nuevo hogar rodeado de estrellas Que eres la que brilla más Miro al cielo cada noche invocando tu nombre Pero nadie me responde Ni siquiera silencio Que en la noche se esconde Te ha podido encontrar Porque no volverás Tú me enseñaste a caminar por esta vida Tantos consejos me diste que no se olvida No se viernes sin ti Sin tu luz Sin tu abrigo Sin tus besos Cada día al despertar Sin tus manos Sin tus ojos Ya no sé dónde mirar Ya sé que tú no estás Siento vacío y soledad